Es muy bueno que no hayan pagado, es una extorsión. Gente que compró los bonos por 48 millones de dólares, quiere cobrar 1.600 millones de dólares. Eso es usura, eso es estafa, eso es un problema para las generaciones futuras. No solamente por eso, sino porque además van a pedir 20.000 millones de dólares más aquellos que no hicieron todavía juicio, pero son el otro porcentaje que no entró en el canje. Y si se pagaba antes del 1 de enero, significaba, algunos dicen, la friolera de 250.000 millones de dólares de aumento de la deuda. Así que primero, bien por no pagar, mal por no democratizar la discusión. Que convoquen al Congreso, yo mismo lo dije la semana pasada, deberíamos estar en sesión permanente. No puede ser que discutan dos personas solo el destino de generaciones, aunque hayan aceptado en no pagar. Hay que no tenerle miedo al pueblo, que sabe mucho más de lo que los funcionarios creen.